Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar en nuestro diccionario financiero de la renta per cápita. Vamos con ello. La renta per cápita es un indicador económico fundamental que se utiliza para evaluar la riqueza y el nivel de vida de una población en un país o en una región. En este vídeo exploraremos en detalle qué es la renta per cápita, su utilidad, características, tipos, efectos en los ciudadanos, problemas y ventajas, los indicadores relacionados y, como siempre, alguna anécdota o curiosidad relacionada con este importante indicador. ¿Qué es la renta per cápita? Bueno, la renta per cápita es un indicador económico que representa el ingreso promedio que percibe cada habitante de un país o una región en un periodo determinado, generalmente un año. Se calcula dividiendo el ingreso total generado en ese lugar entre el número total de habitantes. El resultado se expresa en términos de moneda local, como dólares, euros o, bueno, cualquier otra unidad monetaria. Este indicador se utiliza para evaluar la prosperidad económica y el nivel de vida de una población en una ubicación específica. Así pues, la renta per cápita es una medida importantísima para comparar ese bienestar económico entre diferentes países y regiones y también para evaluar el crecimiento económico a lo largo del tiempo. La renta per cápita es útil para identificar esas desigualdades económicas, para medir el progreso económico y social y debería ser para tomar decisiones de política pública. Un aumento en la renta per cápita generalmente se asocia con una mejora en la calidad de vida de la población, ya que implica un mayor poder adquisitivo y acceso a una mayor cantidad de bienes y servicios. Sin embargo, es importante destacar que la renta per cápita no refleja necesariamente la distribución del ingreso dentro de una población, por lo que puede haber desigualdades significativas incluso si el indicador es alto. Utilidad de la renta per cápita. La renta per cápita tiene muchas utilidades en lo que es economía y en la toma de decisiones gubernamentales. Primero, medición del nivel de vida. Permite comparar el nivel de vida entre diferentes países o regiones, lo que ayuda a identificar las disparidades económicas. Evaluación de la prosperidad. Sirve como indicador de la prosperidad y el bienestar de la población. Un aumento en la renta per cápita generalmente se asocia con una mejora de la calidad de vida. Planificación económica. Ayuda a los gobiernos a tomar decisiones sobre políticas económicas, como la distribución de ingresos, la inversión en educación y salud y la implementación de programas de asistencia social. Atracción de inversiones. Y es que los inversores y empresas extranjeras pueden utilizar la renta per cápita como un factor para evaluar la viabilidad de invertir en un país. Características de la renta per cápita. Las características de la renta per cápita son atributos que ayudan a comprender mejor este indicador económico clave para medir el nivel de vida y la prosperidad económica de una población. Vamos con algunas características, las más importantes, de la renta per cápita. Promedio. La renta per cápita es un indicador que se basa en el promedio de ingresos. Se calcula dividiendo el ingreso total de un país o región entre el número total de habitantes. Bueno, pues esto proporciona una estimación del ingreso promedio por persona en ese lugar. Medida de bienestar. La renta per cápita se utiliza para evaluar el bienestar económico y el nivel de vida de una población en una ubicación específica. Cuanto más alta sea la renta per cápita, generalmente se asume un mayor nivel de bienestar. Expresada en moneda local. Y es que por lo general la renta per cápita se expresa en la moneda local del país o región en cuestión. Esto facilita la comparación con el coste de vida y otros indicadores económicos locales. Un periodo de tiempo determinado. Y es que se calcula para un periodo de tiempo específico. Generalmente un año. Esto permite el seguimiento y la comparación a lo largo de los años para evaluar el progreso económico. Variabilidad geográfica. La renta per cápita puede variar significativamente entre distintos países, regiones o incluso ciudades. Estas disparidades pueden deberse a factores económicos, sociales, geográficos. Poder adquisitivo. La renta per cápita refleja el poder adquisitivo promedio de la población. Cuanto mayor sea la renta per cápita, más capacidad tendrán las personas para adquirir bienes y servicios. Importante. No refleja la distribución de los ingresos. Y es que la renta per cápita no ofrece información sobre cómo se distribuyen los ingresos dentro de una población. Puede haber gran desigualdad de ingresos incluso si la renta per cápita es alta. Se usa en comparaciones internacionales. La renta per cápita es una herramienta común para comparar la prosperidad económica entre países y regiones. Ayuda a identificar disparidades y tendencias globales. Efectos de la inflación. La inflación puede afectar al valor real de la renta per cápita. Por lo tanto, es importante ajustar este indicador mediante la inflación para obtener una imagen más precisa del poder adquisitivo. Influencia de los ciclos económicos. Y es que la renta per cápita puede verse influenciada por ciclos económicos como recesiones y expansiones. Los periodos de crecimiento económico suelen aumentar la renta per cápita. Políticas públicas. Los gobiernos utilizan la renta per cápita como una herramienta para tomar decisiones sobre políticas económicas y sociales, como la distribución de ingresos y la inversión en servicios públicos. Influencia de sectores económicos. La composición de la economía de un país o región puede influir en la renta per cápita. Por ejemplo, las economías basadas en recursos naturales pueden tener rentas per cápita más altas. Consideraciones del coste de vida. Bueno, pues para una comparación más precisa es importante considerar el coste de vida en diferentes lugares al analizar la renta per cápita. Como veis, estas características resaltan la importancia de la renta per cápita como indicador económico para medir el nivel de vida y la prosperidad. Pero también ponen de manifiesto la complejidad y las consideraciones que tenemos que tener en cuenta al utilizarlo en análisis económicos y en políticas públicas. Tipos de renta per cápita. Bueno, pues existen diferentes tipos de renta per cápita que se utilizan en economía, en análisis estadístico, para evaluar el nivel de ingresos y el bienestar de la población. Vamos con algunos de esos tipos, los más comunes. Renta per cápita nominal. Este es el tipo más básico de renta per cápita y se calcula dividiendo el ingreso total de una región o un país entre su población. Como veis, no se ajusta para tener en cuenta la inflación y se expresa en la moneda local del periodo de tiempo en cuestión. La renta per cápita nominal, pues proporciona una imagen del ingreso promedio, pero no tiene en cuenta los cambios en el poder adquisitivo debido a la inflación. Renta per cápita real. La renta per cápita real es una versión ajustada de la renta per cápita nominal que tiene en cuenta la inflación. Se utiliza para reflejar el poder adquisitivo real de la población y se calcula utilizando un año base como referencia. Los valores al final se ajustan a la inflación para que reflejen los precios de ese año base, lo que permite comparaciones más precisas a lo largo del tiempo. Renta per cápita por paridad de poder adquisitivo, PPA. Bueno, pues este indicador ajusta la renta per cápita para tener en cuenta las diferencias en los niveles de precio entre países. En lugar de utilizar las tasas de cambio de divisas, la renta per cápita, PPA, se expresa en una moneda ficticia que tiene el mismo poder adquisitivo en todos los países. Esto, bueno, pues al final facilita las comparaciones internacionales y permite evaluar el nivel de vida teniendo en cuenta las diferencias en los costes. Renta per cápita bruta y neta. La renta per cápita bruta se refiere al ingreso total disponible para la población antes de descontar impuestos y transferencias del gobierno. Por otro lado, la renta per cápita neta se calcula después de deducir impuestos y agregar transferencias de gobierno. La renta per cápita neta proporciona una imagen más precisa del ingreso disponible para la población. Renta per cápita familiar e individual. La renta per cápita familiar se calcula dividiendo el ingreso total de una familia entre el número de miembros de la familia. Y es que la renta per cápita individual es el ingreso promedio por persona en una población independientemente de su relación familiar. Bueno, pues ambos tipos de renta per cápita son importantes para comprender la distribución de ingresos y la calidad de vida. Renta per cápita a corto y a largo plazo. Bueno, pues algunos análisis se centran en la renta per cápita a corto plazo, que se refiere a un año o menos, mientras que otros se centran en la renta per cápita a largo plazo, que puede abarcar incluso varias décadas. La renta per cápita a corto plazo puede mostrar variaciones estacionales y cíclicas, mientras que la renta per cápita a largo plazo refleja tendencias económicas más amplias. Como veis, estos tipos de renta per cápita nos van a permitir una evaluación más detallada de los ingresos y del nivel de vida de una población. Hay que tener en cuenta diferentes factores, como la inflación, las diferencias en los costes y los impuestos. La elección del tipo de renta per cápita depende del objetivo específico de la medición y del contexto en el que se utiliza. Y sí, te voy a pedir que te suscribas a este canal. Mira, aquí abajo le das suscribirse, le das a la campanita, todas las notificaciones, así no te perderás ninguno de los vídeos que saquemos. Y bueno, comparte, envíaselo a todos aquellos amigos que puedan estar interesados. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a un millón. Tenemos que ser una gran comunidad de emperdedores y emperdedoras. Sí, emperdedores y emperdedoras es un juego que tenemos aquí en el canal, que todavía me siguen escribiendo en comentarios que por qué digo emperdedores, que se sienten ofendidos. Bueno, pues porque el que emprende es un emperdedor. No hay otra manera de hacerlo, hay que perder muchas veces para conseguir tener éxito. Y el que no haya tenido algún fracaso en su vida, pues solo puedo decir que le llegará. Y bueno, pues hay que aprender de esos errores y hay que salir reforzado y formado de esos errores. Pero en fin, lo que os quiero comentar también es que tenemos otro proyecto en YouTube y en el resto de plataformas de podcast. Es un podcast diario que se llama Emprendimiento de Guerrilla. El Emprendimiento de Guerrilla es ese emprendimiento que ponemos en marcha con los recursos que tenemos en cada momento. Y bueno, pues cada día de la semana hablamos de un tema, preparar nuestra mente para el emprendimiento, historias de emprendedores, herramientas y armamento que tenemos que acumular para tener éxito. Bueno, una serie de secciones diarias, podcast de unos 20 minutos que todos los días puedes escuchar, puedes ver en YouTube, en Spotify, en iVoox, en las principales plataformas. Así que ahora si quieres, mira, te vas aquí en YouTube, sales aquí un momentito, ventana nueva y pones Emprendimiento de Guerrilla, me verás a mí con pelo y camuflado. Bueno, pues ese es, lo aceptas y a partir de ese momento recibirás todos nuestros podcast, nuestros podcast diarios. Así que, bueno, ahora vuelve para acá. Mil gracias. Y acuérdate, hay que compartir. Y si no te has suscrito, suscríbete. Efectos en los ciudadanos. Bueno, la renta per cápita puede tener diferentes efectos en los ciudadanos. Primero, mejora en la calidad de vida y es que un aumento de renta per cápita generalmente se traduce en una mejor calidad de vida con acceso a mayor cantidad de bienes y servicios. Mayor capacidad de ahorro e inversión. Un mayor ingreso per cápita puede permitir a las personas ahorrar e invertir en educación, vivienda y otros activos que generen riqueza. Acceso a servicios de calidad. Un alto nivel de renta per cápita suele estar asociado con una mejor infraestructura, una mejor atención médica, educación y servicios públicos. O así debería de ser. Problemas y ventajas de la renta per cápita. Problemas, desigualdad. La renta per cápita no refleja necesariamente la distribución de ingresos. Un alto promedio de renta per cápita puede ocultar desigualdades significativas. Segundo, no considera el coste de vida. No tiene en cuenta el coste de vida y esto puede variar ampliamente entre una región y otra. Un alto ingreso per cápita en una ciudad costosa puede no ser equivalente a la misma cantidad en una zona más asequible. ¿Ventajas? Bueno, nos va a permitir una comparación internacional. Facilita esa comparación de la prosperidad económica entre países y regiones. Es un indicador clave. Es un indicador que nos va a servir para evaluar el desarrollo económico y la calidad de vida de una población determinada. Indicadores relacionados con la renta per cápita. Bueno, pues la renta per cápita, ya habéis visto, es un indicador importante para evaluar el bienestar económico y el nivel de vida de una población. Sin embargo, como hemos visto, también se utilizan otros indicadores relacionados para obtener una comprensión más completa de la situación económica de un país o una región. Vamos con los principales que se utilizan. Índice de desarrollo humano, IDH. Bueno, pues el IDH combina la renta per cápita con indicadores de salud y educación para medir el desarrollo humano en una población. Ofrece una evaluación más amplia del bienestar que va más allá del ingreso económico. Coeficiente de Gini. Este indicador mide la desigualdad de ingresos dentro de una población. Cuanto más alto sea el coeficiente de Gini, mayor será la desigualdad. Bueno, pues se utiliza para evaluar la distribución de ingresos. El índice de Gini de renta per cápita. Bueno, pues es una variante del coeficiente de Gini que se centra específicamente en la desigualdad de ingresos per cápita. Proporciona información sobre cómo se distribuye la renta per cápita dentro de la población. Renta familiar promedio. Como ya hemos visto, mide el ingreso promedio de las familias en lugar de esa renta per cápita individual. Y esto puede ofrecer una perspectiva diferente sobre la distribución de ingresos y el nivel de vida. Tasa de empleo y desempleo. Bueno, pues estas tasas indican la proporción de la población económicamente activa que tiene trabajo y la que está desempleada. Puede influir en la renta per cápita y en el bienestar general. Pobreza multidimensional. Bueno, pues mide la pobreza teniendo en cuenta una variedad de dimensiones como la salud, la educación, el acceso a servicios básicos y la calidad de vida. Nos va a ayudar a identificar las personas que pueden estar en condiciones precarias a pesar de una renta per cápita aparentemente alta. Índice de Igualdad de Género. Bueno, pues evalúa la igualdad de género en términos de acceso a la educación, oportunidades laborales y participación política. Puede destacar esas disparidades de género en el acceso a la renta per cápita. Índice de Desarrollo Sostenible. El IDS. Bueno, pues evalúa el desarrollo económico teniendo en cuenta factores ambientales y sostenibilidad. Puede ayudar a determinar si un país está logrando un crecimiento económico sostenible. Índice de Felicidad. Mide la satisfacción y el bienestar subjetivo de la población. Aunque no es un indicador económico en sí, bueno, pues puede estar relacionado con la renta per cápita y reflejar el nivel de vida. Índice de Competitividad Global. Bueno, pues evalúa la capacidad de un país o de una región para competir en el ámbito internacional. Incluye factores como infraestructura, educación, estabilidad macroeconómica, bueno, pues que pueden influir en la renta per cápita. Consumo y gasto per cápita. El consumo y el gasto per cápita reflejan cómo la población utiliza sus ingresos y pueden ofrecer información sobre el nivel de vida y las tendencias económicas. Índice de Libertad Económica. Mide la libertad económica en un país, incluyendo factores como el respeto a los derechos de propiedad, la eficiencia del mercado, y bueno, puede afectar tanto a la renta per cápita como a la calidad de vida. Como veis, la combinación de estos indicadores relacionados con la renta per cápita, bueno, pues nos puede dar una imagen más completa de la situación económica y social de una determinada población. Al final, estos indicadores ayudan a los economistas responsables de esas políticas públicas y a los analistas a evaluar el progreso económico y la calidad de vida de una manera más amplia y precisa. Y vamos ya para desengrasar con alguna anécdota, curiosidad de esta renta per cápita. Y aunque, bueno, pues la renta per cápita es un indicador económico serio y fundamental, existen algunas anécdotas y curiosidades interesantes relacionadas con su cálculo y con su uso. La paradoja de Bután. Bután es conocido por su Índice de Felicidad Nacional Bruta, FNB, bueno, en lugar de enfocarse exclusivamente en esa renta per cápita. Este índice mide la prosperidad de la nación considerando factores como la salud, la educación, la cultura, la calidad del medioambiente, en lugar de simplemente tener en cuenta los ingresos. El efecto petrodólar. Los países ricos en petróleo, como Qatar o Kuwait, a menudo tienen rentas per cápita excepcionalmente altas debido a esos ingresos petroleros. Esto puede distorsionar la percepción de la riqueza real de la población. El caso de Luxemburgo. Bueno, pues Luxemburgo es un país pequeño, con una población relativamente pequeña, pero a menudo lidera esas clasificaciones de renta per cápita debido a su economía diversificada y, bueno, a sus atractivas políticas fiscales. El efecto de Silicon Valley. El área de Silicon Valley en California, bueno, pues tiene una de las rentas per cápita más altas de Estados Unidos debido a la concentración de empresas de alta tecnología y startups exitosas. El retiro en paraísos fiscales. Bueno, pues algunas personas de altos ingresos optan por retirarse en paraísos fiscales con rentas per cápita baja para minimizar sus obligaciones fiscales, lo que puede distorsionar las estadísticas de ingresos de esos lugares. Algo que nos pasa aquí habitualmente es ese efecto estacional del turismo. En destinos turísticos populares la renta per cápita puede fluctuar con las diferentes estaciones debido al impacto del turismo. Los ingresos de la población local pueden aumentar significativamente durante la temporada alta de turismo. La renta per cápita en países grandes. Bueno, pues en los países grandes con poblaciones diversificadas y regiones económicamente desiguales, la renta per cápita puede variar ampliamente entre las diferentes áreas geográficas. La influencia de las políticas económicas. Las políticas económicas de un país, bueno, pues pueden afectar en gran medida la renta per cápita. Por ejemplo, una inversión en educación y salud puede aumentar el nivel de ingresos promedio de la población. El papel de las remesas. Bueno, en algunos países en desarrollo las remesas enviadas por trabajadores emigrantes, pues pueden representar una parte significativa de la renta per cápita. Estas remesas o estos giros o estos envíos pueden tener un impacto importante en las economías locales. La rentabilidad de los recursos naturales, la explotación de recursos naturales como minerales o recursos forestales, pues puede tener un impacto positivo en la renta per cápita de un país. Pero también puede ser insostenible a largo plazo. Así que, como veis, estas anécdotas y curiosidades resaltan la diversidad de factores que pueden influir en la renta per cápita y cómo, bueno, pues este indicador puede no siempre reflejar completamente la calidad de vida o el bienestar de una población. Y hasta aquí nuestra definición de hoy de esa renta per cápita. Solo te voy a pedir que, bueno, pues que te suscribas a este canal, que le des hasta en la cabeza, que aceptes las notificaciones. Y si lo que quieres es seguir ahora informándote de más términos, de más conceptos que tienen que ver con el tema financiero, con el tema económico, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.